Música 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 El ámbito es con ellos, como nos juega la brisa Como haces en estos cabellos, como haces en estos cabellos Cuando una dosa te pones, hace mi amor delirar Cuando una dosa te pones, quisiera con mis menciones El poder te acariciar, el poder te acariciar Esos brisos jugendores Una chuparra sonía, hace tus labios dolor Hace tus labios dolor, una chuparra sonía La pobrecita creía que el barro se incluyó Por eso te perseguiría, como te perseguí yo ¡Epa! Te veo el juguete del manito y los hijos que te han vuelto a rubiar Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó tu banteca La del femor, la del mojol, ya me decí que te seca Y te guste, disfruta, no te agrada L Va a la san pueblo viejo tampoco te amusta Tal picuato es peor La coluna que horror, un pataxe y el higu charge se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó tu aceca, la del femor, la del bocón, ya vine si que te aceca. Para ti lo mejor es París, Nueva York, Buenos Aires, Madrid, toda Francia, tanto el lujo y el cuate parecen muy malas, cambia guayatux para los precios, sin embargo mujer tienes que comprender que te da tu aceca de apenas, desde mayo hasta abril llevarás a Cajui, Champacuda y Machuco en las venas. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó tu aceca, la del femor, la del bocón, ya vine si que te aceca. Se te olvidó, se te olvidó, se te olvidó tu aceca, la del femor, la del bocón, ya vine si que te aceca. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!